1.100 metros, tercera de la tarde, sea la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable en los últimos lugares, Gran Madame junto a Ken y toma la punta Paisana, medio cuerpo de ventaja sobre Mono Totoy, en el tercer lugar por dentro Cosa Seria, en el cuarto lugar por fuera Nativa Bambú a dos cuerpos y medio, enseguida Ken corriendo a seis largos en el último puesto a siete cuerpos Gran Madame, faltan para la meta 700 metros, Paisana en la punta, una cabeza de ventaja sobre Mono Totoy, Cosa Seria en el tercer lugar, a cuerpo y medio, los punteros, enseguida Nativa Bambú, Gran Madame acortando a cuatro cuerpos y medio y por dentro quedó Ken a cinco cuerpos y medio, faltan 450 metros para la meta, Mono Totoy adelante, Paisana por dentro a medio cuerpo, están tomando la recta final, Mono Totoy adelante, un cuerpo de ventaja, Paisana en el segundo lugar, tercera Gran Madame a tres cuerpos, faltan 200 metros para la meta, Mono Totoy adelante con cuerpo y medio de ventaja, Paisana en el segundo lugar, tercera por fuera Gran Madame, faltan 100 Mono Totoy, Gran Madame en el segundo lugar, faltan 70 Mono Totoy se defiende, Gran Madame a cuerpo y medio, Mono Totoy primero, luego Gran Madame, Paisana, Ken, enseguida Nativa Bambú, última Cosa Seria y así llegaron.